El motivo de la movilización, en otras ocasiones hemos hablado un poco del histórico que nos ha traído aquí, que no es más que el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa Urbases Linares, a raíz de una denuncia que hicieron tanto el sindicato de comisiones como CNSI, con la que se ha roto el equilibrio económico de la empresa. Por lo tanto, el acuerdo de estabilidad en el empleo que habíamos firmado con motivo del último convenio colectivo, pues se ha roto. Nosotros en Asamblea de Trabajadores, y es verdad, lamentablemente hubo que hacer modificaciones en la estructura salarial para que se mantuvieran todos los puestos de trabajo, y esta sentencia ha venido a romperlo, por lo tanto la empresa ha entendido, ha roto el convenio colectivo y ha roto el pacto de estabilidad en el empleo. Son cinco los compañeros que han despedido, y por eso venimos a manifestarnos, para que todo el mundo sepa cuál es nuestra posición. Efectivamente, pero además, hablar de sentencias judiciales sin entrar en ningún motivo más o en ningún detalle más, pues es complejo, porque hay cosas en el convenio colectivo que venía anteriormente firmado y avalado por el sindicato, que hoy lo ha denunciado, que ya es extraño, pero así es, y por otro lado, pues sabiendo que se ponía en peligro el resto del convenio colectivo, entre ellos la cláusula de estabilidad, pues se ha procedido de esta manera. Sorprendente. Mira, te digo, nosotros cualquiera que se quiera hoy se unir a nuestra reivindicación es bienvenido, cualquiera. Todos estamos aquí para defender los puestos de trabajo de los compañeros que han despedido. Entre ellos, es cierto, hay compañeros que están afiliados a la UGT, pero también hay compañeros afiliados a otros sindicatos, o no afiliados, es decir, sabemos que el CNESIC convocó una concentración y el mismo día la desconvocó. Luego hubo algunas manifestaciones de forma verbal por algún miembro de comisiones obreras que decía que también querían convocarlas, pero que nadie lo hizo y solo hemos sido nosotros los que hemos dado el paso, que se unan a nosotros encantados de la vida, sin ningún problema, cuantos más seamos para defender a los trabajadores, mejor. Es lo que te puedo decir, tampoco nadie dentro de la estructura de comisiones ni de ningún otro sitio se ha puesto en contacto conmigo para pedir una pancarta conjunta, ni para pedir un manifiesto conjunto, es decir, se unen porque voluntariamente quieren unirse y no sé por qué. Lo que hizo el alcalde de Linares, nosotros no podemos ni mucho menos ni compartir ni estar de acuerdo. No deja de ser una empresa que presta servicios, es más, un servicio esencial a la ciudad de Linares, y no puede desentenderse de cómo se esté haciendo ese trabajo y que estén padeciendo, por otro lado, los ciudadanos que son de Linares, que en definitiva viven aquí también. Y esa es una de las cuestiones que posiblemente nos lleve a solicitar nuevos permisos para la próxima semana y creo que incluso algún día de la siguiente. Si no hay ninguna respuesta por parte de la empresa ni por parte del ayuntamiento, pues tendremos que mantener las movilizaciones. De todas maneras, yo quería también deciros que el hecho, y es muy grave, el hecho de que los trabajadores tengan que someterse a votaciones y a tensiones dentro de una empresa en relación con su salario, no es solo Urbacet la que lo está padeciendo, todos sabéis que en estos años de crisis absolutamente todos los convenios colectivos, empezando por la Administración General de la Junta y terminando por la empresa más pequeña, o bien ha congelado su salario o bien lo ha reducido. Esto no es un mérito de nadie, es simplemente un mérito de los trabajadores como de los trabajadores de Urbacet, que sacrificaron parte de su salario para que todos pudieran mantener su puesto de trabajo. Y ya digo, es lamentable que nos esté ocurriendo en todas las empresas, pero es aún más lamentable que sean unos sindicatos lo que pongan en peligro el trabajo de los compañeros. La empresa no hemos mantenido ninguna riñón, una que mantuvimos, la que nos decían lo mismo, que debido al desequilibrio económico tenía que producirse despidos, y eso es lo que se ha hecho. Yo lo que sí quiero decir es que cuando se modificaron las tablas salariales y firmamos el convenio fue con el respaldo de la Asamblea, en la que todos los trabajadores estuvimos de acuerdo con cómo se iban a bajar los salarios y cómo se iban a modificar las tablas salariales. Es más, el día anterior de firmar el acuerdo, ellos se sacaron, tanto CNSI como Comisiones, se sacó de la manga una votación que se hizo el mismo día que firmamos el acuerdo, en la que presidía la mesa el presidente del Comité de Empresas, que en aquel momento era de CNSI, y el delegado de Comisiones, que solo tiene un representante. Esa votación salió que los trabajadores estábamos de acuerdo con la propuesta de UGT y tampoco la respetaron. O sea que aquí nos vemos abocados a esta manifestación porque no respetan lo que los trabajadores quieren. Gracias por ver el video.